Por lo tanto, venimos a solicitar la absolución de culpecargos de los tres detenidos que hoy me toca representar. Y culmino con estas palabras. El Estado tiene el deber de dar respuesta a todo tipo de desaparición de personas. Pero esa respuesta debe ser dentro del marco de la ley y la justicia. La peor incumida es condenar a un inocente, porque los verdaderos culpables siguen.